Viva México, al unísono, se escuchó en los bajos del Palacio Municipal de Cucholacaque, Veracruz, en el tradicional grito de independencia que hace 203 años lo dieron al cura Miguel Hidalgo y Costilla, hoy padre de la patria, para llamar al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el gobierno español, momento en el que inició formalmente la guerra de independencia. Y fue el alcalde de Cirilo Vázquez Parisi quien uno a uno fue nombrando a los hombres que nos dieron libertad, con una diversidad de artículos alusivos a estas fechas patrias, la población entusiasmada acudió para celebrar el 15 de septiembre, con mariachi y un grupo de jaraneros, la población abarrotó el Parque Miguel Hidalgo, que lucía las banderas tricolores, poniendo el color a esta noche, la cual estuvo iluminada por los fuegos pirotécnicos que llenaron de emoción estas festividades. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva José Fautista Omígue! ¡Viva! ¡Viva el Cozo de la Caque! ¡Viva! ¡Viva El Cozo de la Caque! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Para TVS Noticias, tvsureste.com